El libro del Apocalipsis El libro de la revelación de Dios a su iglesia Y es el último libro que se escribió, el último libro inspirado y está en el último lugar de la Biblia No pasa así con todos los libros, el libro del Génesis no es el libro primero que se escribió de la Biblia Hay textos más antiguos, igual que la carta a los corintios es más antigua que algunos evangelios Y no están puestos por orden, pero en este caso el Apocalipsis es el último escrito y el último que está en la Biblia Porque es la clave para entender todo lo demás, para entender toda la salvación De hecho nos va a enviar siempre a volver a toda la historia que Dios ha hecho con los hombres en el Antiguo Testamento Y a la salvación que ha venido por Jesús Y es verdad que es un libro un poco difícil de entender porque es un libro escrito en un momento de persecución de la iglesia Y entonces está escrito todo en un lenguaje simbólico Que solo podían entenderlo los cristianos Y porque es un libro dirigido, como hemos escuchado al principio, a las siete iglesias de Asia A las siete comunidades que existen en este momento Y el Señor se lo inspiró, esta revelación que es de Jesucristo Empezaba así la lectura Revelación de Jesucristo Que Dios le encargó mostrar a sus siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto La dio a conocer enviando su ángel a su siervo Juan El San Juan Evangelista El cual fue testigo de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo De todo cuanto vio Este Juan es el que al final del Evangelio dice El que vio da testimonio Y él sabe que dice la verdad Pues es este mismo Juan El discípulo amado Bienaventurado el que lee Y los que escuchan las palabras de esta profecía Y guardan lo que en ella está escrito Porque el tiempo está cerca Felices los que pueden escuchar esta palabra de parte de Dios Esta revelación Porque todo el Apocalipsis lo que hace es que Es La clave para interpretar el Apocalipsis es La celebración de la Santa Misa En el domingo La Iglesia convocada Quien le gusta estudiar y leer Que busque los libros sobre el Apocalipsis de Hugo Banni No vamos a entrar ahora en desentrañar todo el Apocalipsis Porque no corresponde en este momento Y porque yo tampoco sé Así que Pero Dentro de la liturgia Es donde la comunidad cristiana Puede Mirar a la realidad Mirar todo lo que está pasando Mirar el mundo Mirar los acontecimientos de la vida Y entender que Dios está detrás de todo Entender que nada se escapa de la mano de Dios Esta es la clave fundamental del Apocalipsis Solamente Aquel Que en la comunidad cristiana Se reúne en el nombre de Jesús Y escucha la palabra de Dios Puede comprender Puede ver Que todo lo que está pasando En la realidad Y en el mundo Todo Está detrás La mano de Dios En todo A nada se le escapa Y entonces Desde ahí Se pueden ir entendiendo Todos los acontecimientos Y entonces Puedes descansar Entonces podrás recibir La misma palabra Que San Juan En un momento del Apocalipsis Dice Yo lloraba mucho Dice Yo lloraba mucho Porque no había nadie Digno de abrir los siete sellos ¿Quién abrirá este libro? ¿Quién conseguirá entender la historia? Que está sellada Y entonces Oyo esta voz No llores ¿Por qué ha vencido el león De la tribu de Judá? Porque Jesucristo Ha resucitado Porque Él es el que está vivo Pues bien Entendiendo todo esto Podemos Entrar Y pedirle al Señor Señor Danos tu Espíritu Santo Para entender tu palabra Para poder ver Que realmente Dice Esto dice El que tiene las siete estrellas En su derecha Que todos Estamos en tu mano Las siete estrellas Son estas siete iglesias Los siete candelabros Son estas siete iglesias Que permanecen encendidos Como una luz En medio de la noche Dice Jesús Mis ovejas Están en la mano De mi Padre Y nadie las arrebatará Pues Esto es de lo que Nos está hablando Y hoy Este Jesús Viene Con su palabra En el Evangelio Y nos vuelve A poner delante De este encuentro Con el ciego Que había A las afueras De Jerico Este ciego Que somos tú Y yo Que es cada hombre Dice Jesús La lámpara Del cuerpo Es el ojo Si tu ojo Está enfermo Todo tu cuerpo Estará a oscuras Pues bien Este hombre Está ciego Y por tanto Está a oscuras No solo está ciego Físicamente El Señor Nos está hablando De algo más De una ceguera Muy profunda Que nos impide ver Y el que está a oscuras No sabe A dónde dirigirse No ve el horizonte No distingue el camino No puede orientarse No puede Caminar por sí solo No sabe Hacia dónde ir Hacia dónde buscar Por mucho que le enciendas Luz delante De sus ojos Sigue sin ver Porque la oscuridad No es que esté fuera Es que está en él Está en él Y entonces ¿Qué hace este hombre Que está a oscuras? Que está ciego Está Sentado Al borde del camino Está aparcado De la vida Tirado en la cuneta No tiene a dónde ir Es una persona Sin propósito Sin una dirección Sin un sentido Sin una meta Sin un recorrido Sin ningún proyecto Está quieto Está estático Yo recuerdo Cuando era pequeño Había una camiseta Que tenía unos hermanos míos Donde estaba Obélix Con el menir grande En la espalda Y no sé si sería Algún campamento Y ponía una frase Que decía O te mueves O caducas O te mueves O caducas Nos dicen los médicos Nos dicen los médicos Que hay que moverse Por lo menos caminar Todos los días Los más jóvenes Hacer ejercicio Mirad El que está quieto En el fondo Es como si estuviera muerto El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es dinamis Es energía Es movimiento El que está postrado Había un ciego Sentado al borde Del camino Es un muerto En vida Este hombre Está oscura Si no puede hacer nada Está como bloqueado Es ciego Pero de alguna manera También es paralítico ¿No? ¿Y qué está esperando? Pidiéndole Que alguien se fije en mí Por lo menos Que alguien se dé cuenta Que estoy aquí Un poco de algo Aunque sea Una migaja Como aquella mujer De la que habla Jesús En el Evangelio Que la mujer le dice Sí, sí Pero los perros También comen las migajas Que caen de la mesa Así está este hombre Pero mirad Hay algo que lo cambia todo Este hombre Aunque pudiera parecer Que está muerto No está muerto Hay una esperanza Se suele decir Mientras hay vida Hay esperanza Pero es que es verdad Hay una esperanza No hay ninguna persona En este mundo Que esté completa Y absolutamente destruida Ninguna Ninguna Ni aquellos de los que Nosotros perdemos la esperanza Para Jesús Están muertos Dice que el Señor Es un Dios de vivos Para Él todos están vivos Y tiene algo importante Que es el oído Y escucha que pasa gente Escucha que hay algo Que se mueve a su alrededor Y pregunta Hay algo que se despierta En su interior ¿Qué está pasando? No, no, es que pasa Jesús El Nazareno Y este hombre empieza a gritar Pero este hombre ha escuchado ¿Quién es Jesús El Nazareno? Ha escuchado lo que Jesús Ha hecho con otros Estamos en el capítulo 18 De San Lucas Han pasado muchas cosas La voz se ha corrido Por las comarcas Jesús ha llegado a Jerusalén Están cerca de Jerusalén En Jerusalén Pasa Jesús el Nazareno Y este hombre comienza a gritar Nosotros también tantas veces Vivimos en esta ceguera En esta incapacidad De poder ver al otro De poder ver la necesidad Del que tenemos al lado De poder ver el sufrimiento Del que tenemos cerca De poder ver nuestro propio pecado De poder ver también La obra de Dios Que está haciendo en nuestra vida De poder ver el amor de Dios En tantos acontecimientos Y situaciones Tantas veces ciegos No sabemos interpretar No sabemos leer Andamos confundidos Vemos noticias Vemos historias Vemos problemas ¿No? Y estén Como les digo en Valencia Atarantach Estamos desorientados Vivimos también En esta ceguera Y vamos pidiendo limos Un poquito de placer Un poquito de comodidad Un poquito de dinero Un poquito de consuelo Del Señor Pero sin comprometernos Demasiado con Él ¿No? Un poquito de algo Pero el Señor El Señor Pasa ¿Quién es Jesús de Nazaret? Mirad El nombre de Jesús En hebreo Yeshúa No es un nombre cualquiera El nombre Jesús Significa Dios salva Dios salva Cuando un hebreo Escucha este nombre Está escuchando El nombre de Dios Es Dios en persona Que viene a salvarmos Es lo que vamos a celebrar Dentro de poco Y vamos a prepararnos En el Adviento Es Dios Hecho hombre Le dice Jesús Y dice de Nazaret Las dos cosas ¿No? El de Nazaret El nazareno Añade su humanidad El Jesús Su divinidad Es el Dios Es el Dios Es el Dios que se ha hecho Hombre Que ha venido a correr A recorrer A pisar los caminos De los hombres A compartir tu vida A acercarse a donde estás tú Que tantas veces No puedes acercarte a Él Y a cada hombre Que no sabe ni siquiera Cómo acercarse a Dios Es Jesús el que pasa El que se acerca A este ciego Pasa Jesús el nazareno Esto es lo que pasa Y es lo que pasa hoy En esta Eucaristía Y es lo que pasa Cada día de tu vida Pasa Jesús el nazareno Y hay este diálogo Este encuentro ¿Qué quieres Que haga por ti? Señor que recobre la vista Que recobre la vista Que vuelva a ver Que vuelva a ver el qué Pues sobre todo Señor Que vuelva a ver Tu amor en mi vida Lo que nos ha dicho El mismo Jesucristo En la primera lectura Dice te conozco Sé que en otros momentos Has visto Sé que has sufrido por mí Sé que has dado tu vida Conozco cada uno De tus sufrimientos De tus trabajos Por tu familia Por tu marido Por los enfermos Por la parroquia Por la evangelización Los tiempos que has dedicado A la catequesis A enseñar a rezar A tus hijos y a tus nietos Lo que has sufrido El trabajo que has hecho Por tu casa Tus sufrimientos Tus noches sin dormir Que te has quitado El pan de la boca Para dárselo a tus hijos Conozco Todo lo que has hecho Por los demás Lo conozco Conozco tus esfuerzos Tus cansancios Pero tengo contra ti Una cosa Dice Jesús Te has olvidado El amor primero ¿Cuál es este amor primero? San Juan es el autor Del Apocalipsis Inspirado por el Espíritu Santo Verdadero autor también San Juan en una de sus cartas Dice En esto consiste En esto consiste el amor No en que nosotros Hayamos amado a Dios Sino en que Él Nos amó primero Y entregó a su Hijo Como víctima de propiciación Por nuestros pecados ¿Qué es lo que has olvidado? ¿Qué es lo que hemos olvidado? Y por eso no podemos ver Que Dios estaba antes Que todo lo que nosotros Podamos hacer Es una respuesta a su amor Que su amor No depende De lo que nosotros Hagamos De los buenos que seamos Que su amor Es firme Dicen los salmos Es eterna Su misericordia Su misericordia Su bondad Dura por siempre Su amor es firme Hacia nosotros Él es el fiel Es el veraz El que no se cansa De amar El que te ama También en tu pobreza Y este es El despiste Que muchas veces Tenemos en nuestra vida Cuando queremos ser santos Y seguir al Señor Pensar Que somos nosotros Que es volver Al amor de antes Volver a dejarme amar Por Dios Y que todo brote De este amor Como una respuesta Que todo brote De este amor de Dios Como una respuesta Pero si me desconecto De la fuente del amor Que es Dios mismo Que es el que lo ha dado Todo por mí Entonces todo lo que yo hago Pierde valor Pierde fuerza Pierde fuelle Pierde consistencia Se va desmoronando Poco a poco Y al final Nos cansamos Nos agotamos Porque estamos intentando Nosotros con nuestra soberbia Con nuestras fuerzas Hacer lo que Dios Solo puede hacer Que es salvar nuestra vida Y salvar a la humanidad entera Vuelve al amor de antes Acuérdate pues De donde has caído Conviértete Y haz las obras primeras Las obras de la gracia Recobra la vista Tu fe te ha salvado Enseguida recobró la vista Y lo seguía glorificando A Dios Y todo el pueblo Lo adentro alabó a Dios Pues que en esta mañana También nosotros Y los que se encuentren Con nosotros Puedan alabar a Dios Que podamos Dejar que el Señor Nos devuelva esta vista Pasa Jesús de Nazaret Señor Que pueda ver tu amor En mi vida Que pueda dejarme amar Por ti Que suelte las riendas De mi vida De una vez Y deje que seas tú El que lo conduzca En toda circunstancia Y situación Que pueda descansar En ti Que eres manso Y humilde de corazón Que pueda fiarme Del amor del Padre Que pueda dejarme amar Que pueda dejarme amar Que recobre la vista Que sí sea